El presupuesto del área de educación que este año el Gobierno de Andaluz ha presentado a este Parlamento para el año 2011, el Grupo Socialista lo valora de manera muy positiva, incluso más que el año pasado, dada la situación económica en la que nos encontramos. Un presupuesto que ha subido, no creo que haya comunidad autónoma, por lo menos por el reconocimiento que yo tengo, que haya subido un 0,7% en esta época, que va a permitir que haya más profesorados, 680, más de 11.000 plazas en escuelas infantiles, va a haber más formación del profesorado y desde luego el Grupo Socialista tiene que valorar ese esfuerzo y esa apuesta que el presidente Griñán siempre ha dicho desde su discurso de investidura por la educación. Se materializan los presupuestos y consideramos que no son buenos, sino que son unos magníficos presupuestos para alcanzar ese objetivo que pretendemos que los jóvenes andaluces tengan un sistema educativo de calidad. Hemos sido capaces de universalizar el acceso y ahora con estos presupuestos vamos a dar un pasito en universalizar el éxito.